Ahora a partir del lunes 3 de febrero comenzamos con la entrega de los bolsones escolares, guardapolvo y los bonos para los chicos de secundaria y los chicos que no van a tener guardapolvo este año del Colegio Sagrado Corazón. Los padres ya vinieron previamente, presentaron obviamente los certificados y es por eso que ustedes van dividiendo por curso, por grado, lo que va a tener cada chico en el bolsón. Claro, nosotros a fin de año pedimos los certificados de finalización de curso, entonces a partir de eso empezamos a sacarlas cuenta de qué cantidad de bolsones hay que armar para primario, primario y secundario, como así también lo de los guardapolvos. ¿Qué tienen más o menos los bolsones? Porque los vemos que son bien completos y que incluso ustedes también previamente hablan con las escuelas para que todo lo que tenga sea realmente útil y no, digamos, dar un bolsón por dar, sino que son todas cosas que los chicos van a necesitar. Sí, nosotros siempre, en la medida que podemos, siempre le preguntamos a las escuelas y los docentes nos pasan qué materiales van a usar. Así que bueno, este año incorporamos a los de primero hasta tercer grado papeles, afiches, cartulinas y eso que trabajan con muchas manualidades, carpetas, cuadernos, cartucheras, fibras, todo lo que más o menos fueron pidiendo, tijeritas, boligomas, son 20 artículos, 25 artículos por bolsón. Bien. Como novedad o para agregarle, ir sumando y alivianar el bolsillo de los afiliados este año a los nenes de tercer grado, que es cuando comienzan a utilizar el diccionario, decidimos comprar un diccionario a cada chico que va incluido en el bolsón. Y a los chicos de séptimo grado, que les empiezan a enseñar a usar la calculadora científica, distintas funciones, y después les va a servir para la escuela secundaria. También a todos los nenes de séptimo grado les vamos a dar a partir de ahora tercer grado diccionario y séptimo grado una calculadora científica. Bien. Es decir que son completos y que hacen, por suerte, un alivio al bolsillo de los papás, que, bueno, comprar todas estas cosas, inclusive el guardapolvo o el uniforme, también eso es otro dinero que representa, digamos, además de los útiles. Y, bueno, siempre se trata justamente de poder dar lo más posible, ni hablar. Sí, y nosotros siempre tratamos de que cuando comienzan las clases la gente tenga el menor gasto posible. Porque sabemos que comienzan las clases y que la zapatilla y un montón de cosas, siempre hay mochilas que hoy por hoy tienen un precio muy alto. Entonces, ya con los útiles y el guardapolvo es un alivio grande, más lo que tienen familias numerosas. Bien. Se le entrega a todos los hijos de los afiliados desde jardín nivel inicial hasta la secundaria. Hasta la secundaria, sí. Bien. A partir de qué día se comienza a entregar, cuándo puede pasar la gente y en qué horarios. Bueno, nosotros comenzamos el lunes 3 de febrero, de 7 a 15 horas. Pueden venir a retirar los bolsones. Así que ya los chicos están ansiosos, están esperando porque todos los años saben que reciben los útiles. Y ya los papás pueden tener todo alistado para los primeros días de marzo, que es cuando comienzan las clases. Bien. Así que a partir del lunes 3 de febrero, hasta que se terminen, digamos, los bolsones, cada uno obviamente ya sabe, lo tienen que venir a retirar. Sí, durante todo el mes. No es que tenemos una fecha límite. La gente cuando pueda venir a retirarlo, mejor. Así ya prepara todo. ¡Suscríbete al canal!